¡Suscríbete al canal! ¿Por qué? Porque soy el pomadas. Y como soy el pomadas, arranco quieto. No voy a ver si consigo de estas cargas, tío, de las de animales. Todavía no me ha aparecido ninguna. Supongo que tendré que gastar puntos de experiencia para que me salgan. Vamos a ir despacito, total. Ya sabéis que en lo que se llega allí, pues ya voy así. Y no me ando matando en marchas. Ya reparé el camión. Tenía 10% de daño, si os acordáis lo habíamos dejado ahí. Pero viniendo hacia aquí para dormir, en una rotonda se me metió un autobús y le metí un leñazo, lógicamente. Y la culpa, pues como siempre, la tengo yo. Estando yo dentro de la rotonda y el autobús haberse la pasado por el forro de los huevos. Que es lo que pasa siempre. Que es lo que no me gusta del juego, tío. ¡Hostia! ¡No, no, 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 no! Joder, que me... que me paso, tío. Estaba tan atento, tan caliente con la conversación. Que al final, eh... Ya no sé ni por dónde voy. Vale, y os decía, no, eso, que... Que joder, me da mucha rabia, que... Que vale, que cuando tengas tu accidente y la culpa es tuya, vale, que te lo cobren a ti. Pero cuando no, no. Por ejemplo, en esta calle que hay prioridad de paso. Estos que se cruzan, por ejemplo, si les llego a pegar... Pues la culpa... Ya vale, que la culpa es mía porque, a ver, en teoría... Si doy yo el golpe... Me entendéis, ¿no? Pero en este caso, porque a lo mejor... Vale, eh... Porque a lo mejor iba en exceso de velocidad o lo que queráis. Pero bueno, el juego también debería detectar cuando vas en exceso de velocidad o lo que sea. O ver cuando la IA se pasa algún semáforo o... O una rotonda. Pues sancionar... Que no te sancionen a ti. Que al revés, no te den pasta para poder... Arreglar el daño. Pero bueno, en fin, es lo que hay. Y es lo que me enfada mucho, tío. Que cuesta ya por sí. Ganar dinero y tuve que gastarme ahora... Eh... Ocho mil y pico euros en reparar el camión. Que vale, que el 10% era mío. Pero estamos hablando de un 6% más, que no fue mi culpa. O sea, estamos hablando casi de la mitad. O sea, que de pagar ocho mil... Eh... O nueve mil euros a pagar cuatro mil quinientos... Pues hay una buena diferencia, ¿no? Pero bueno. Me tocan mucho los... Eh... Cojoncillos. Vale, eh... Viendo comentarios del capítulo anterior... Me comentó Regentor... Que... Las... La cosa se arroja ahí. Esa falta de texturas. Que bueno, que a él no le pasa. Mmm... Y eso que también tiene... La beta instalada. Puede ser que a lo mejor... Por algún bot en el pasado... Que haya quitado y tal. Me cago en tu... ¿Veis? Como este, tío. Joder, es que ya empezamos, macho. Eso que, bueno... O sea, se bajó una actualización hoy de... De Eurotrack. Seguramente ha de ser... Pues siguen con la... Con la alfa o con la beta. Y tío, y no... No me está gustando nada esto, eh. Yo creo que... Ya estaba más o menos bien la IA. Y ahora creo que vuelve a estar... Pésima, tío. Bueno, pues nada. Pues eso, lo que os decía. Seguramente ha de ser un mod... Que instalé en la temporada 3. O en la temporada 2. Que no sé si acordáis... Que un día os comentara... Que se quitaba un mod... Me desaparecían texturas y tal. Pero volvemos a lo mismo. O sea, un mod no... No estamos hablando de que está... Sobrescribiendo las texturas del juego, ¿no? Es un mod que va comprimido... Y si lo quitas, pues en teoría... Pues no debería de afectarte en nada. Pero bueno, a saber. Nada, por ejemplo... Dijo que lo volviese a instalar y tal. Tengo que tener cuidado con el perfil. Porque ya que estamos en una... Beta, una alfa... De esta actualización 1.19... Pues a lo mejor... Pues puedo tener problemas, ¿no? Sobre todo si cargo la 1.18... Que es la actual. No me cargaría bien la partida. Pero bueno, no sé. Ya veremos a ver qué hago. Seguramente lo deje así. Total, es una textura que tampoco... Sabéis, a lo mejor puede ser incluso que da bien. Hay un panel rojo de un... De un anuncio o lo que sea, ¿no? Está un poquito igual. Bueno, pues ya llegamos... ¡Ey! Para de sea. Vale, pues creo que era este. No. Pues este. Vamos a hacer este. No era este el que tenía programado. Pero bueno. Pero en fin. Seguramente me caducó o lo que sea. Vale, está ahí. Iba a llevar una cisterna también. El viaje era por tierra. Eran dos horas, me parece. Pero bueno, este ya es por mar. Pero bueno. Ya sabéis que a mí las cister... Las cister... La... Joder. Las cisternas me encantan, tío. Aparte, mirad qué detallada está. Venga, pues... Ahí estamos. Venga. Mirad el trabajador aquel. No sé si lo estáis viendo allí. Pues venga, nos vamos. Haremos la screen en breve. Venga, vamos a meter primera. Que en séptima no creo que me arranque. Bueno, sí. Yo creo que sí. Pero bueno, por sí las moscas. Vamos a... Vamos a abrirnos bien. Vale, de ahí nada. Puedo salir. Y ahora con cuidadín. También habéis dicho que en el capítulo anterior no tuve fails. Eso me agrada. Que estoy cumpliendo en parte... Mi palabra de no hacer fails. Ni excesos de velocidades. Y demás historias. Pero bueno. Mira. ¿A qué me gusta, tío? Para la mini. Ha sido un bosquecillo chulo. Así que vamos a sacar la foto ya de una vez. Así no perdemos tiempo. Y aparte va a quedar chula, tío. Ya verás que va a quedar chula. Vamos a inclinar como de costumbre. Y la incluso me gusta así, tío. Mira, así tal cual. Tal cual, tal cual. Venga, pues acabo el screen. Dejadme un momento que voy a silenciar el teléfono que se me olvidó. Y después ya sabéis que pasa lo que pasa. Vale, pues silenciado. Venga. Y ahora sí. Venga. Vámonos. Al final no cambie de marcha, ¿no? No. Voy a bajarle un poquitín a los cascos. Que tenga un poquito alto el juego. Vale. Aquí con cuidado. Con cuidado. Con cuidado. No, no, no. Que aquí no es. Bueno. Menos mal que no te lo cuenta como accidente, tío. El problema es si tengo coches detrás. Espero que no. Tío, es que no sé por qué. Me dejé llevar que era aquí. Vale, pues mira. Estaba hablando de fails y demás. Y al final... Me lo he comido. En fin. Vale, ahí viene el autobús. Pero está lejos. Hijo de puta. Vengo con el Scania. Tío, os dije que me estaba gustando este Mercedes, ¿eh? Y me está gustando. Pero... Al final... Siempre he hecho de menos mi Scania, macho. Ya sabéis que mi Scania es mi Scania. A ver, cuidado aquí en estas rotondas, tío. Porque... Fue en esta donde me jodió el autobús. Iba más despacio que ahora, ¿eh? Ojo. Ahora sí voy un poquito más lanzado. Pero sí, sí. La culpa la tuve el autobús, tío. Y me tocan mucho los huevos. Porque cuando... Cuando tengo la culpa, vale. Pero cuando no, no. Y nada, chicos. Pues aquí estamos. En esta nueva entrega de Eurotrug. Eurotrack. Pues hoy estuve por la mañana jugando con Noets al... Al Battlefield Hardline. Que bueno. ¿Qué queréis que os diga? Sigo prefiriendo el Battlefield 4. Este sí, hombre. El TDM, por ejemplo, tiene mucho frenesí y tal. Que oye. Que de vez en cuando está bien. Porque a veces jugar táctico-táctico pues llega a cansar. Entonces, oye. Echamos unas partidas a TDM2, de hecho. Dos partidas las grabé. Que os las subiré en breve. Y no porque me hayan salido bien. Sino porque, bueno. Todavía no he subido nada de Hardline. Y pues me apetecía... Y pues me apetecía... Me apetecía subir. ¿Y dónde es? ¿Por aquí? Puede ser. Esperad que... Voy a meter primera. Porque así en séptima lo veo chungo. Vale. La pregunta de siempre. ¿Desea qué volante usas? Pues el G27. Ya lo sabéis. Lo tenéis ahí en la descripción de mi canal. Tenéis ahí todo lo que uso en mi PC. Bueno. El volante creo que no. ¡Hostia! ¿Y ese avión? ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! Pues eso. Ahí en la descripción tenéis mi PC, por lo menos. Los accesorios creo que no los puse, ¿no? Me parece que... ¡Hostia! ¿Dónde cojones es? Es ahí. Pensé que era ahí, pero es para recoger carga. Ten cuidado aquí. Y la verdad es que lo pasé muy bien con UEDS. Hay que reconocer que, bueno. Dentro de los manco que soy, en siempre acabar en negativo. Al menos hoy acabé positivo en las dos partidas. Y de hecho pensé que había quedado en primer lugar de todos. Porque creo que iba de primero. Pero justo en el último segundo, un compañero creo que hizo 300 puntos. Y me ganó por 300 puntos, tío. Y no quedé de primero por eso. Hostia, ¿qué hago en séptima? Bueno, es igual. Ya está. Ya arranco, ya arranco. Vale, pues estamos aquí en este bonito y precioso atardecer. Tío, por aquí ya he pasado 50 veces, no he hecho. Pero sigo con la idea de querer conquistar las tiendas. Las tiendas. Las tierras escandinavas. Y pues no voy a salir de aquí hasta que no las complete todas las ciudades. No me ha cuadrado. Voy a tener que un día coger fuera de cámara, aunque sea. E irme hasta una ciudad que tengo ahí arriba. De hecho, os voy a enseñar cuál es. Que tío, nunca me salen trabajos para ahí. No sé por qué. Es esta de aquí. La de Vergen. Nunca me ha salido nada, tío. No ha salido ningún trabajo. No me acuerdo quién me dijo que hiciera una... No sé si es la ruta esta de Oslo a... Cristiansand, puede ser. No me acuerdo. O a Gothenburg. Dijo que era una preciosa. La de Gothenburg la hice. La que no hice es la otra. Así que no sé realmente... ¿Cuál es? ¿A cuál se refiere? Lo que pasa es que... Lo que pasa, tío. Tener tantos mensajes en los vídeos. Bueno, en los vídeos no tantos. Últimamente no hay muchos, pero... En Facebook, por ejemplo. O en... O así. Lo que no entiendo, chicos, es... A ver. Me mandáis mensajes por Facebook. Que me parece bien. Pero ¿por qué por privado? ¿Por qué no os ponéis públicos? O sea. No sé. Se me hace una tontería, ¿no? Que vale. Que queréis saludos y demás. Que vale. Bueno. A lo mejor tampoco queréis que se os vea, ¿no? Bueno. También es cierto. No había pensado en eso. Si os mandáis en privado será por eso, ¿no? Pero bueno. Cuando es así una consulta a veces que hacéis personal y tal. Entiendo lo del privado. Pero cuando me recomendáis mods o algún... O la ruta. Lo que sea. No sé por qué lo ponéis en privado. No estoy diciendo... Ojo, ¿eh? Que el que me dijo lo de la ruta. Que me lo haya puesto en Facebook. Y de hecho, no. Me acuerdo. Creo que fue aquí en el canal. Pero no sé. Pero bueno. Oye. Si os gusta más en privado, en privado. Tampoco penséis ahora que... Que me molesta o algo, ¿no? Lo que pasa es que es eso, ¿no? Que Facebook... Ahora en vacaciones. Ya de por si casi no me meto. Y ahora en vacaciones, pues menos. Entonces a lo mejor voy a tardar más en contestaros. Por eso os digo que, hombre. Que aquí en el canal siempre veo todo, ¿no? Os leo. Hay veces que no contesto. Por lo mismo. Porque son muchos correos los que me llegan, ¿no? Y no solo de un solo vídeo. Como os digo siempre, ¿no? Lo que pasa es que tengo vídeos antiguos que la gente me sigue escribiendo. Por ejemplo, The Stand of Deep o así. Y al final, pues lo que os digo. Son 300 o 200 y pico mensajes al día. Y para contestar a todos, hombre. Yo cuando empecé, sí. Porque, oye, que eran dos o tres. Dos tampoco era tanta la cosa. Pero ahora con los 12.800 creo que somos. Que en el vídeo anterior. En el vídeo de farming creo que fuera. Dijera 13.000 o 14.000 no. Y es mentira, ¿vale? Son 12.800, me fijé. Pero como sabéis no me suelo fijar mucho en los subs. Porque como tampoco es algo que me interese mucho. Ya sabéis que yo soy feliz jugando y subiendo. O sea que lo demás pues me da casi un poquito igual. Y eso. Y me fijéis. Si son 12.800 y algo. Porque me había dicho Noets. Joder, desea llegar hasta los 15.000. Pues yo pensé que había llegado. Sinceramente, tío. Puto Noets. O me dijo estar rozando los 15 o algo así. Entonces, claro. Yo ya imaginé 14 y pico o algo así. Pero no. Al final. Me dejé llevar por la emoción. Y claro, como confío tanto en mi querido y apreciado amigo Noets. Pues al final, pues mira. Pues no era así. Mira, yo me voy a meter. No iba a mirar. Pero si al final voy a mirar. No viene nadie. Así que me puedo meter tranquilamente. ¿Ves? Por ejemplo, aquí debajo de estos puentes no me falta esa textura. Así que no sé qué textura será. Le iba a pedir a Regentor a ver si... Más o menos se quedó con la localización. Y a ver si le puede tomar... O me puede mandar una foto a vosotros mismos. Si os acordáis. Si me hacéis el favor de ir al vídeo anterior. O en este que salió. Y si pasáis por ahí, pues echarle un screen, ¿no? Y mandármela por Facebook o por donde queráis. Y a ver qué textura es, tío. Porque ya me quedé con la duda. No sé si es un letrero. Si es una textura de alguna piedra o... O algo. La verdad no tengo ni idea. Pero sí me gustaría... Sí me gustaría verla. Y si no, pues eso. Eh... Desinstalar el juego y volverlo a instalar. Lo que pasa es que... Pfff, menudo coñazo, tío. Menudo coñazo. Hoy estuve viendo que todavía conservo el... La partida de la temporada 3. No sé si... Si un día haceros un vídeo con ese... Con ese perfil. Tengo un nivel bastante alto. Acordaros que son la temporada 3 y la temporada 2. Ese perfil. Le voy a tener que quitar los mods. Porque creo que tenía mods. Y... Y a ver. Y comprarme... Y comprarme Mercedes. Que de hecho... En ese perfil no tengo comprado este Mercedes. Y ese sí ya lo pondría super pomadiense. Porque claro, nivel creo que soy... ¿Cincuenta y seis? O sesenta. O cincuenta y tres. O algo de eso. Entonces seguramente ya... Me podré comprar todo. Entonces oye, ya lo podía tunear bastante guay. A lo mejor eso. Traeros un vídeo así... Yo que sé. Que seame recordando la temporada 3. O algo de esto. No sé. Un viaje, tío. Y yo creo que es un viaje largo. Son viajes largos. También si algún día hago un directo. Seguramente lo haré... No, hablaré de este perfil, tío. Así también voy subiendo. Distancia. Porque si no... ¿Qué es aquí? No, no. Aquí no. Es en el siguiente. Hostia. ¿No tengo que ir al puerto otra vez o sí? A ver. Espera un segundo. Ah, sí. Tengo que ir al puerto, tío. Hostia. Pues sí que es un viaje... Larrillo, ¿eh? O sea, me... ¡Ey, ey! ¿Qué me pasó? Vamos a ver cómo andan. Mira qué bonito. Bueno. Bueno. Pensé que sí iba a ver mejor. Hace mucho que no... Vamos a conducir un ratito con esta vista, tío. Lo que pasa es que, claro, no tengo GPS. No sé qué tal. Creo que era aquí, ¿no? Vale, ya he vuelto intermitente puesto. Vamos a cambiar de vista. Tío, lo que pasa es que no veo un carallo. Espera, espera un segundo. Voy a poner así que si no... Vale, y este es el puerto donde el otro día me metí la hostia, ¿no? Así que desea... A ver, ojito. Tengo que meterme aquí porque de frente no puedo ir. Y ahora estoy viendo... Es aquí, vale. Perfecto. Esto ya me empieza a gustar. Al principio cuando salió el otracto era igual. Los puertos eran dos iguales. Ahora ya van cambiando las cosas, tío. Y eso me gusta mucho. Hostias. ¿Por dónde tengo que ir? Aquí creo que es... Aquí, ¿no? A Gottenborg. ¿Puede ser? A ver, dejadme verificar, tío. Pero se me hace que sí. Sí, a Gottenborg. Vale. Venga. Pues le damos. Y... Gottenborg. Pues nada. Otro viajecillo. Estoy en el ferry. Le vamos a quitar el GPS. Bueno, ahí se quita solo. Ahora a ver si encuentro la salida... De esto, tío. Vale, está aquí. Vale. 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 Pasa el coche naranja. Viene uno allí. No, 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 no. Por aquí no es, por aquí no es. Por aquí no es. Es por estar viendo el... Joder, tío. Menos mal, menos mal que no iba a tener fails en esta temporada, tío. Ya van dos, eh. Y uno de ellos me ha chocado. Pero este es el tercero, ¿no? Que cometo ya. Que me equivoco. Bueno, vamos a centrar un poquitín en la cámara. Ahí más o menos. Quiero tener... O lo doy al cinco, tío. Ya acabo antes. Bueno, aquí parece que cuesta la subida esta, eh. Ya os digo, tíos. Menos mal que llevo material inflamable ahí detrás. Menos mal. Que si no, esto iba a ser... Uf. O sea, no sé si... Si visteis la... ¿La cómo se llama? La ironía, ¿no? Que a veces me pongo así un poco irónico. Hostia, que voy con las luces apagadas. No. Vale, va bien. No sé. Lo veo. Veo un poco... La carretera oscura, ¿no? Pues sí, chicos. Es lo que os decía. Me lo pasé muy bien con UEDs por la mañana. Lo que pasa es que es eso. Hardline es un juego que no me acaba de convencer mucho. Seguro prefiriendo el 2004. Aunque, bueno. Aunque ahora con esto de subir niveles y tal. Pues me estoy viciando un poco más. Al Hardline. Pero es por eso, ¿no? Por subir niveles. Subir un poquito las armas y estas cosas. Pero por lo demás... Deja mucho que desear. El jueguecillo tiene bastantes bugs. Yo lo que me quejaba con UEDs era lo de los respawns de... ¿Cómo se llaman? Del TDM, tío. Apareces delante del enemigo o detrás. Y eso no mola, tío. No sé por qué no se puede reaparecer, por ejemplo, con el jefe patrulla o demás. O en algún lugar a salvo, ¿no? Lo que te metan así, tío. Yo, por ejemplo, hoy... En la partida de hoy. Sobre todo en la segunda. Tuve dos respawns de... Pero justo en el medio de los otros, tío. Pero en el medio. Aparte, estaban campeando todos. Y aparezco en el medio. O sea, tú imaginaros que tenéis ahí un círculo de personas. Y te dejan caer ahí en el medio. Y todos armados. Pues, tío, chupas por dos lados. Y bueno, y bastantes veces así, ¿eh? Hombre, también hay que reconocer que, oye, cuando a mí también me aparece uno delante, lo voy a matar. Aunque, hombre, te llaman spawn killer. Pero no sé por qué. ¿Qué esperas? Te digo, ala, venga, corre. Te doy cinco segundos. O si no, que me empieza a disparar y me mate. Pues, oye. Las cosas como son, ¿no? Pero bueno, estaría bien que... Yo qué sé. Ya que hacen eso mal y no lo quieren corregir. Porque mira que ya salieron parches del hotline. Tío, podía corregir el respawn. O en su defecto poner un... Un escudo, tío, que sé, de unos segundos, tío. Que te dé tiempo al menos de salir de ahí, ¿no? Y poderte poner a cubierto un poco o lo que sea. ¡Me voy a pasar el semáforo! No. Controlo, controlo. Oye, es verdad que tengo el retarder, tío. Nunca me acuerdo de usarlo. Como cuando empiezas un perfil no estás hecho todavía a tenerlo. Que me salgo de la carretera con cuidado ahí. Y bueno, chicos, pues ya estamos llegando. Últimamente me toca... Llevar las cargas al quinto carallo. Y no tengo donde dormir. Siempre tengo que dejar el capítulo... Pues ahí. En la zona de descarga. Hostia, es aquí la entrada, ¿no? Pero como estoy viendo que aquí se me... ¡Oh, oh! Ah, es aquí delante. O sea, pensé que no podía pasar. Como el GPS ya no me dice nada... Eh... ¿What? O sea, ¿what the fuck? ¿Había una entrada por otro lado y no la vi? ¿O es por aquí? ¿O es por aquí? ¡Qué guapada, tío! Pues si es por aquí. Hostia, no me jodas. Hostia, qué guapo, tío. Me ha gustado esa entradita, ¿eh? Nunca había venido por aquí. A ver... Vale, hay que aparcar ahí. Mira, y si hago la chetada, tío. En vez de aparcar marcha atrás... Ya entro directamente. Y hacemos así. Y si no se me lía aquí con las cajas estas... Que ya me lo estoy imaginando. A ver, dejadme quitar la mierda esta, tío. Que es pesada el letrerito ese. A ver si brevemente nos compramos otro camión, tío. Que necesito más camiones. Lo que pasa es que no sé cuánto debo todavía. Y no me quiero quedar sin pasta. Mira, a ver si aparco así... Ya te va, por culo. Bueno, lo que pasa es que así no me lo da por bueno. Porque la caja... Bueno, lo tengo así un poco torcido. Pero bueno, así ya me alineo aquí bien. Y al final... Pues marcha atrás. Va, pero hay que corregir esto. Un poquitín nada más. Así un poco. Y listo, Calisto. Y ahí lo tenemos. Perfecto. Pues excelente. Que ya me pueden dar, eh. Que mira que fue el arrecillo. No pasó nivel, ¿no? Sí. Bien, 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 bien. Vale, ¿ahora dónde lo pongo, tío? Tenía pensado... Yo... Ya sabéis que antiguamente lo pondría en carga de valor alto. Después en carga frágil. Entrega justo a tiempo. Conducción económica. Y después larga distancia. Pero voy a poner larga distancia, tío. Así también nos da más experiencia. Y... Pues tenemos viajes más largos. Bien, aplicamos. Vale, pues listo, Calisto. Dejadme ver si tengo por aquí alguna ciudad cerca para dormir. Bueno, sí, vamos a ir a... Vamos a ir hasta allí. O... No. Ya tengo el puerto. Vale, puedo ir por aquí. Pero bueno, si tal... Pues ya lo dejamos aquí, chicos. Y ya... Ya para el siguiente capítulo ya nos vemos por aquí. Venga, pues espero que os haya gustado. Espero vuestros comentarios, como siempre. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Venga. Chao, chao. Chao. Gracias por ver el video.